Hola chicos, ¿cómo estamos? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo video. Hoy os vengo a traer la mejor sensibilidad que hay para construir en Play 4. Esta sensibilidad la usa este gran jugador llamado Noisy, que es actualmente el mejor jugador de Play 4 y el mejor constructor. Se puede decir que es Myth y Ninja mezclados, pero en Play 4. Antes de todo chicos, recordad que hay un sorteo de 20€ en pavos activo. Y para participar en él, lo único que tenéis que haceros es darle like al vídeo, suscribiros con campanita y poner cualquier tipo de comentario positivo. Por pantalla estáis viendo sus pedazo clips, los mejores clips de este jugadorazo. Parece que fue en consola, pero es que es impresionante. Además esta sensibilidad la han copiado muchísimos de los que actualmente son los mejores jugadores del mundo. Todos ellos influenciados por este pedazo de jugador. Es como si Noisy fuera el padre de todos y le han copiado de todo, tío. Es impresionante lo que hace este jugador en consola. Él mismo enseñó su sensibilidad en un directo. Usa la 9.7. Actualmente es una de las mejores, por no decir la mejor, para construir rapidísimo. Además, fijaros que la sensibilidad del ADS del mando inalámbrico son 55 y la sensibilidad de la mira ADS del mando inalámbrico son 60. Esto es una de las cosas más importantes, pero la gente no sé por qué no le da importancia a estos dos ajustes. Pero en realidad, esos dos ajustes son los que hacen brillar a estos jugadores. Yo personalmente he probado esta configuración y es de las mejores para no fallar balas y al mismo tiempo construir súper rápido. Para construir un poco más rápido yo me pondría la 10.7, pero lo que pasa con la 10.7 es que vas a fallar el triple de balas que con la 9.7. La 10.7 no la recomiendo para nada porque construirla es un poquito más rápido, pero es que la cantidad de balas que falles va a ser muchísima. Este jugador me ha convencido de que no use la 10.7, sino que la 9.7, porque fijaros, no falla ni una bala. Es impresionante lo que hace este tío. Actualmente Noisy es el constructor más rápido de este juego en consola. Sé que habrá algún jugador que construya igual o más rápido que Noisy, pero es que es imposible saber quién es el constructor más rápido exactamente, porque siempre va a haber gente que no sea famosa. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado mucho mi explicación. Además, si me podéis regalar un like, os lo agradecería muchísimo. El like es gratis, no os cuesta nada, solo os estoy quitando un segundo de vuestra vida y me haría muy feliz dejando solo vuestro like. Y chicos, no olvidéis suscribiros con campanita, que es lo más importante, porque cada día voy a subir un mini tutorial para mejorar en Fortnite. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna sugerencia de qué jugador queréis que traiga la sensibilidad, me lo podéis poner en los comentarios. En realidad espero que os haya gustado, que os suscribáis con la campanita, ahora me despido, adiós.